Música Déjame, déjame guardarle la peluca a la dueña de esta barra. Y ahorita dice que se le he perdido. Licenciado Lorenzo, aquí le traje... No, el licenciado, el licenciado no está aquí. ¿No está? Ay, yo le traje unos pedidos que él me dijo que lo imprimiera. No, el licenciado no está aquí. ¿Salió? Ay, y qué tal si... Déjame ponerte aquí. Y qué tal si usted y yo aprovechamos ese... ¡Hey! ¿Sabes qué te dicen? ¿Que hacemos cositas? Anímese. Tú te disinuando, eh. ¿Usted me está viendo? Yo siempre querido. Yo soy del capotillo, yo prendo como el fósforo. Yo siempre querido hacer amor en una oficina. Qué problema. Diablo y conmigo. Sí. Diablo. ¿En serio? Nunca. Un hombre pobre siendo del amor. No sé lo que pasa con el dinero, que el dinero ponen los hombres lento. Me costa, pero... ¿Tú estás segura? Sí, mi amor. Porque yo anoche estaba viendo una película, donde vi una mujer con unos tacos encima de la visita. ¡Cállate que hablas demasiado! Cuidado. No hay gente que querido quitártelo. ¿Quieres quitártelo? ¡Sí, qué mire! ¡Vamos! ¡Lorenzo! ¡Ay! ¡Lorenzo, mi amor! ¡¿Quién es? ¡¿Quién es?! ¡Esta es la mujer del Eme! ¡Esta es la mujer del Eme! aquí en la oficina. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está Lorenzo? Búscalo, está aquí el esposo mío. Mi marido está aquí contigo. Búscalo. Búscalo. Yo sabía. Yo sabía que me estaba engañando. Y mira por qué. Con razón, tanta posibilidad de aquí de empleo. Con razón. Búscalo Lorenzo, ¿dónde está? Yo sé que está aquí. Oye, tú y yo hablamos ahora. ¡Larenzo! ¡Larenzo! ¡Ay, qué maldito! Ay, Dios mío. Pero, pero venga acá, Patricia. Y esa forma de estar en la oficina así desnuda. Explíqueme, Patricia. Ay, déjame ver. No, no hay explicación. Déjame ver. Pero, ¿cómo? Pero, Dios mío, ¿cómo tú estás desnuda? Esto es una oficina que se respeta. Además, ¿y qué fue lo que usted escribió ahí? ¿Qué fue lo que usted escribió ahí? Jefe, yo le puedo explicar. Pero, ¿y esa estatua? Pero mire que no está bien. Eso no está bien. Pero déjame ver. ¿Qué fue lo que usted escribió ahí? Déjame ver. Ahí. Eso es como una nota musical. Una estrellita, pero... Así me quería encontrar a Lorenzo. Sin vergüenza. Mira que un día me engañas tú con la secretaria. ¡Con razón! ¡Tanto viaje para los Cajules! ¡Va! ¡Engañándome! ¡Engañándome con la secretaria! ¡Sin vergüenza! ¡Pero tú me la vas a matar! ¡Mami, yo no tengo nada! ¡Tanto que me lo decís mi mamá! ¡No te cases con ese tipo que no sirve! ¡Engañándome con la secretaria! ¡No! ¡Yo no tengo nada con ella! Sí, te digo algo. Quiero el divorcio. ¿Qué? No quiero nada contigo. Y que quede claro, que quede claro que todo lo que hay aquí es mitad y mitad. ¡Yo lo sé! ¡Pero no me voto! ¡Mira cómo tú me engañas tú! ¡Yo lo único que hice fue que tocara la música! ¡Con tu esfuerzo que crea usted presa! ¡Y tú me engañas con la secretaria! ¡Ay, no me vote, por favor! ¡No quiero nada contigo! ¡Llamé al abogado! ¡Llámalo porque quiero el divorcio ya! ¡Es ya que lo quiero! ¡Mi amor, de verdad yo no tengo nada! ¡Mi amor, nada! ¡Yo quiero que me explique! ¡Ay, hija! ¡Y tú! ¡Tú recoges todos los cachivachos! ¡Te voy a llorar para los cajones! ¡Cárdenme de ti! ¡Ay, déjame explicarlo! ¡Traicionero! ¡Por eso no se puede traer el hombre! ¡Déjeme! ¡Tú vas a recoger todos tus trapitos! ¡Todo tu baño de aquí! ¡Y te le das hasta bien! ¡Por favor, por favor! ¡Cálmese! ¡Déjeme explicarlo! ¡No me quieran que me calmen! ¡No! ¡Es que yo no estaba haciendo el amor con su marido! ¡Yo estaba haciendo el amor con el conserje! ¡Ay! ¡A mí no me metes en tu baño, mami! ¡No te lleves de él! ¡No, espérate! ¡Cállate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Si te vas! ¡Halo!